Odio ver cuando se va alejando el tren Y ver caer tus lágrimas sobre el andén No sé si existe el destino, solo sé que te quiero Cuando te veo al final de la vía siento que me muero Kilómetros en mi cabeza se convierten en ganas de tenerte No me importa tener que sufrir a veces para poder verte Sentirte dentro mío, te necesito El calor sin ti se vuelve frío Siéndote sincero yo, no quiero conformarme Sentirte cerca es no querer volver a alejarme más Iré hasta donde haga falta solo pa' estar contigo Por eso no me rindo y por este camino sigo Hay obstáculos, pero no pueden interponerse Nada puede pararnos, lo harás lo suficientemente fuerte Vivo esperando un tren de ida pero sin vuelta ¿Por qué te esfuerzas en joderme? No quieres darte cuenta que en mi cuento manda ella Y también yo y tú no eres bien recibida En nuestra historia de dos no harás que crezca el dolor No conseguirás ni un lamento Que seas la responsable de que mi tiempo pase lento De que me rayes por nada y por todo a la vez Te quiero más cada segundo, minuto, hora, cada mes Cada vez más Las discusiones a distancia duelen en mucho más De lo que aparentan se convierten Esperen paciente a que la arena del reloj baje Vivo tatando los días hasta que el tiempo se pare Para no separarnos nunca jamás Y no tener que recorrer ese trayecto nunca más Será mi castigo la distancia, el tiempo, el distanciamiento Sabes que no miento cuando digo que te quiero No puedo verte cada día Pero si es mi pensamiento Porque si te soy sincero Y aquí no sales ni un momento Por culpa de ella Tengo que imaginarte Observarte en fotos Meses, horas, minutos Cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos Pero ni la distancia ni el tiempo Va a poder con nosotros Por culpa de ella Tengo que imaginarte Observarte en fotos Meses, horas, minutos Cada segundo es valioso, por ella corazones se separan Se rompen en trozos, pero ni la distancia ni el tiempo va a poder con nosotros Y si, casi siempre estoy en silencio, es por si oyes mis latidos a lo lejos Te llevo en mi corazón, tú tienes sus llaves, nada nos podrá separar jamás Y además no sabes todo en contra nuestro, menos las mariposas, las estrellas Y el cielo que se disfrata de rosa, tengo que aprovechar cada segundo que estoy contigo Que después una vía separa nuestro camino para más tarde volvernos a juntar ¿Por qué? No quiero, joder, no quiero volver a...